Tanto tiempo Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y con pedazas Tanta vida yo pedí que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser la tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Con lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años y muchos más Yo no sé si tengo amor a esta eternidad Pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida Soy tan pobre que otra cosa puedo dar No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida No soy tan pobre que otra cosa No soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida